Nino está protagonizado por Enzo Viena y es un joven italiano que vive con Angelo, con quien debió emigrar a Buenos Aires, Argentina. Trabaja en una carnicería de un barrio humilde y allí se enamora de su vecina, Natalia. Ella está interpretada por María Aurelia Bisutti. Natalia es altanera y muy caprichosa. Si bien parece que todo marcha bien entre ellos, ¡Qué escándalo! ¡Y en la calle! Ella apunta más alto y aspira a conquistar a Renato. ¿Quién es Renato? Bueno, en la vida real es Osvaldo Catone y él es su jefe y el dueño de la joyería donde ella trabaja. Y sí, es un hombre rico y mayor que ella.